muy buenas tardes bienvenidos a herramientas para crecer te saluda el profesor juan carlos rojas chamorro y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los programas de competitividad e inclusión financiera desde la dirección general de financiamiento e inversión en tal sentido nuestro invitado de esta tarde pedro daniel vera ramos señor director muy buenas tardes bienvenido a radio nacional del paraguay muy buenas tardes juan carlos gusto saludarte a vos y a toda la audiencia gracias por la invitación un placer estar aquí para conversar un poco sobre este sector tan importante que son las mipimes y te cuento un poco más de nuestro invitado pedro daniel vera ramos es director general de financiamiento e inversión en el viceministerio de micro pequeñas y medianas empresas del ministerio de industria y comercio es economista agresado de la universidad nacional de asunción magíster en gestión de empresas pequeñas y medianas empresas y economía social por la universidad internacional de andalucía españa también magíster en gestión de la innovación por la universidad nacional de asunción especialista en microempresa en el contexto del cambio tecnológico tecnológico digo bien realizado en jaifa israel durante el año 2004 y en esta ocasión vamos a tratar un tema sumamente importante pedro justamente pasamos para aquellos que nos acompañan a través de las redes sociales a observar esta presentación escuchamos pero si juan carlos desde el viceministerio de mi pymes trabajamos principalmente para fortalecer a las mi pymes y trabajamos con varios programas uno de ellos el programa de competitividad para las mis pymes que buscas simple y llanamente apoyar a las mi pymes para que sean más competitivas y qué significa eso que como una mi pymes más competitiva y una mi pymes más competitiva desde el momento en que genera productos que tienen la calidad y la cantidad que el mercado requiera y a un precio razonable que pueda competir con otros productos similares entonces una empresa una mi pymes que produzca la cantidad que se sobre se le solicita o la cantidad que el mercado requiere con la misma calidad o con un con una alta calidad es una empresa más más competitiva y para nosotros los elementos de la competitividad son 66 fundamentales y que son los pilares del trabajo del viceministerio de mi pymes tratamos de en todas nuestras actividades de fomentar estos seis pilares primero la formalización que un tema fundamental para las mi pymes nosotros en nuestro país tenemos un tejido empresarial conformado principalmente por las microempresas las microempresas constituye prácticamente más del 90 por ciento de la cantidad de empresas del país y si le sumamos las pequeñas y medianas llegan al 97 por ciento de las empresas formales y si le sumamos las empresas informales también llegan ya al 99 por ciento de las de todas las empresas del país y la informalidad está en la microempresa y es un problema muy muy importante y muy de fondo porque impide que la microempresa pueda crecer era una empresa que no está formalizada probablemente no puede acceder a créditos no puede acceder insertarse a la cadena de valor no puede aumentar su clientela no puede no puede escalar por eso la formalización es un elemento fundamental para la competitividad me gustaría puntualizar pero daniel ver a ramos que es importante este énfasis que hacemos desde radio nacional también en las micro pequeñas y medianas empresas porque ese tan importante cúmulo de iniciativas emprendedoras de empresas son las que de alguna manera dan el mayor soporte de empleo a las personas en nuestro país entonces no solamente estamos hablando de que el tejido económico empresarial de nuestro país en números el más importante es el de las pymes sino que al mismo tiempo esa generación de empleo es tan relevante y tan necesaria para nuestro país no solamente en contexto de pandemia sino dentro incluso de la nueva normalidad que vamos a vivir pero daniel así mismo si es la la mi pymes el sector que genera también una importante cantidad de empleo y el empleo es familiar juan carlos ese también es el elemento diferenciador que las mi pymes generalmente genera empleo para la unidad familiar en torno a un emprendedor a un empresario y otro de los elementos que nosotros vemos que es una debilidad para la mi pymes en la capacitación pero no una capacitación en cualquier tema estamos hablando de capacitación en gestión empresarial y en estrategias de negocios vemos que nuestros emprendedores nuestros empresarios simplemente se mueven en su vida cotidiana por una intuición y no por una capacitación por una capacidad por una visión empresarial después el otro elemento es el emprendedor es fundamental que el emprendedor que maneja la mi pymes sea una persona dinámica una persona que pueda vincularse en su entorno observar las oportunidades que hay en su entorno y poder aprovecharlas entonces el factor emprendedor es fundamental y nosotros también en el viceministerio de mi pymes tenemos un pilar una gran línea de trabajo que trabaja para desarrollar las habilidades del emprendedor y así vamos otro elemento fundamental para las mi pymes es la comercialización porque también nosotros vemos que generalmente el empresario de la mi pymes se concentra en producir de la mejor manera el producto pero generalmente se olvida del aspecto de la comercialización al final tiene un lindo producto que no sabe dónde vender y eso genera un círculo vicioso que hace que la empresa no pueda crecer que no que nos detengamos un poquitito porque con toda certeza mucha gente está escuchando en estos momentos radio nacional y seguramente de estos también es gente que tiene alguna alguna idea de negocios algún emprendimiento alguna iniciativa empresarial por así decirlo y esto que acaba de comentar el director general pedro daniel vera ramos con respecto a la comercialización entiéndase el entender lo que el mercado está demandando es decir entender a lo a los consumidores entender a los clientes entender que se está comprando cómo se está comprando que se está vendiendo en qué condiciones e incluso lo que decía más adelante dentro de la competitividad de estas micro pequeñas y medianas empresas la valoración que se hace no solamente de la calidad que es una obligación sino de la estructura de precios la estructura de costos digo bien que nos permite determinar los precios y ese entendimiento del mercado a través de la comercialización pero daniel así mismo y a veces las mis pymes también desaprovechan espacios de comercialización nichos de mercado segmentos de mercado muchas veces desatendidos por ellos mismos ahora por ejemplo generalmente las mis pymes quieren llegar sola y exclusivamente al consumidor final y se olvidan que a veces hay otras empresas en la cadena de valor que probablemente valoren los productos que ellos están produciendo entonces a veces no solamente es necesario pensar en el productor final sino a veces es fundamental pensar en la cadena de valor en que otras empresas pueden usar mi producto como materia prima y darle más valor agregado para llegar al consumidor final con un producto más acabado es otra de las cuestiones también que nosotros le damos mucho énfasis en que la mi pymes se puedan conectar a ese tren que es la cadena de valor y que puedan aliarse tanto hacia adelante con los clientes como hacia atrás con los proveedores y pueda haber ahí un efecto multiplicador de la riqueza hay algo que me llama mucho la atención que es positivo creo yo es que las municipalidades las instituciones públicas desde el mismo ministerio industria y comercio últimamente se hacen las que se llaman las ferias virtuales pero daniel en donde no solamente no nos hemos quedado quietos por estas condiciones que estamos viviendo actualmente sino que buscamos tener esos escaparates también digitales para nuestros emprendedores para que puedan mostrar y por qué no comercializar la diferente grama de gamas de productos que ellos elaboran o por qué no los servicios que ellos prestan si así mismo la pandemia no nos hizo precipitaron nos hizo precipitaron las cosas e hicieron que tengamos que fijarnos en temas que antes de repente no era muy importante pero ahora resultan fundamentales como es el mundo digital para hoy una mi pyme ya tiene que estar preparado para ofrecer su producto en una en una feria virtual que tiene que estar preparado también para poder vender por medio de los de las herramientas digitales por medio del post por medio de la tarjeta de crédito son temas que hoy las mi pymes tienen ya no pueden esperar más y tienen que adaptarse y nosotros también vemos que la productividad es un tema clave clave importante para la mi pyme por eso tenemos el programa de competitividad para las mi pymes psm que también invierte en bienes de capital para mejorar la productividad de una empresa la productividad es la mayor cantidad y calidad que puede producir una empresa con los recursos que tiene y a veces nuestras mi pymes tienen buenos recursos humanos tienen talento es saben producir saben mezclar la materia prima pero en no tiene lo hacen en forma muy manual en forma muy artesanal y con una con una maquinaria con una herramienta con una infraestructura mejor podrían vender mucho más y hacer crecer su empresa entonces este programa programa de competitividad para las mi pymes se encarga de invertir en las empresas seleccionadas nosotros compramos bienes de capital y le hacemos no una donación le hacemos una entrega condicionada a una empresa firmamos un contrato de comodato con esa empresa en el cual esa empresa se compromete a cumplir ciertos indicadores durante dos años y al final de esos dos años si la empresa ha demostrado crecimiento ha demostrado que se ha fortalecido que se ha posicionado en el mercado al final de esos dos años nosotros ahí si hacemos la transferencia de la propiedad de los bienes de capital y a partir de ahí ya la mi pymes es dueña de esos bienes de capital y por último para terminar los elementos que para nosotros son fundamentales para alcanzar la competitividad está la inclusión financiera una mi pymes no puede existir no puede crecer si es que no tiene libertad financiera sino tiene la posibilidad de obtener un crédito cuando lo necesita refinanciarlo pagarlo en su totalidad volver a sacar otro crédito una mi pymes tiene que tener esa posibilidad de utilizar el capital del sistema financiero para hacer crecer su empresa y no solamente obtener un crédito sino también bancarizarse tener una una cuenta corriente como decíamos también recién poder realizar pagos por medios digitales inclusive su nómina de recursos humanos que puedan cobrar con tarjetas de débito o con tarjeta de crédito son temas claves que para nosotros forman parte de la competitividad con carlos claro entonces dentro de este programa de competitividad de micro pequeñas medianas empresas que desarrolla el ministerio de industria y comercio repetimos estos seis elementos clave que acaba de presentarnos Pedro Daniel Vera Ramos el director general de inversión e inclusión digo bien de financiamiento e inversión estos seis elementos como la formalización es poner en regla a la empresa en todo sentido emitir factura incluir en el IPS a los empleados si es que los tiene y de esa manera también abrir las puertas a formas mucho más baratas de financiamiento la capacitación esa capacitación que no puede ser cualquier cursito por ahí sino una capacitación que esté orientada a las necesidades que tienen los diferentes tamaños de estas empresas micro pequeña mediana y también ahí contarles a nuestros oyentes que desde las instituciones públicas hay muchas iniciativas por ejemplo el centro de entrenamiento de emprendedores del ministerio de trabajo y seguridad social también está el SNPP de la misma institución y otras instituciones que van apostando a generar capacidades técnicas en los emprendedores el mismo contexto de la persona o de la familia que lleva adelante esa iniciativa emprendedora no menos importante dentro de la cadena de valor identificar dónde y en qué condiciones podemos vender esta relación técnica de la productividad en donde se puede disponer de un apoyo tan importante que lo hace lo hace el ministerio de industria y comercio y por supuesto algo que de alguna manera es la no solamente la tendencia sino una realidad a la que tenemos que apostar esta inclusión financiera un tema muy importante muy relevante que estamos tratando en esta ocasión con el director general de financiamiento e inversión del viceministerio de mi pymes del ministerio de industria y comercio si juan carlos y mencionarte también que este programa este año va a ser el cuarto año consecutivo que lo estamos ejecutando con fondos propios y en los años anteriores hemos seleccionado 41 empresas recordar que este programa en un programa de aceleración de empresas no es un programa en donde que apunta a todo tipo de empresas sino apunta a empresas que están en el sector industrial que son pequeñas empresas y que necesitan una pequeña inversión en bienes de capital para despegar entonces invertimos alrededor de 50 millones en bienes de capital pero una suma mucho mayor mucho mayor en asistencia técnica durante dos años como mencionaba y en estos tres años y pico y poquito que hemos ejecutado de este programa ya hemos invertido cerca de 3 mil millones de guaraníes en 41 empresas de los cuales hoy estamos muy orgullosos porque las 41 empresas hoy son empresas que están posicionadas en el mercado han generado resultados muy positivos en muchos de los casos han conseguido exportar por primera vez y a mercados muy exigentes como estados unidos y como rusia como el caso de una empresa de yerba mate del departamento de itapúa en muchos otros casos también empresas del sector alimentos después de pasar por este programa han podido ingresar a los supermercados cumplir con los requisitos que solicitan los supermercados y hoy tienen un mayor canal de distribución que asegura el aumento de sus ventas también y otras empresas han conseguido certificaciones el tema por ejemplo la empresa que está en el rubro de alimentos conseguir las certificaciones de la inam que es la institución de entidades sector público que certifica el establecimiento que cumple con la con todas las condiciones sanitarias y que el producto también cumple con todas las condiciones sanitarias estas empresas han podido conseguir esas certificaciones tan importantes que hoy le permiten ser más competitiva y la y todas estas empresas hoy tienen una línea de crédito en bancos en cooperativas en financieras en el sistema financiero formal que les permite capitalizarse constantemente y seguir creciendo esto es así que estos son los resultados juan carlos de los de los años anteriores y si bien es cierto ya estás de alguna manera podemos estimar el éxito de estas 41 y pymes beneficiadas y como siempre la audiencia a veces se renueva si las personas que tienen un emprendimiento ya en marcha quieren conocer más de esto en a qué dirección electrónica tienen que dirigirse justamente para interiorizarse aún más director tienen que ingresar a la página web del mic mic punto go punto p y en esa web van a encontrar un icono que habla del pcm en ese icono al ingresar van a encontrar hoy juan carlos está abierta la postulación para este año para el 2021 así que hoy todas las mis pymes que cumplan con los requisitos hoy pueden postularse para formar parte de este programa en la web como te mencionaba la postulación es totalmente online no hay ningún documento físico que la empresa tenga que llevar al ministerio de industria y comercio eso ya está eliminado de esa esa metodología o ese sistema hoy hacemos todo online y en la página web la mi pibe va a encontrar un perfil de proyecto que tiene que llenar de la mejor manera porque ese perfil es que después se califica con un equipo técnico de alto nivel conformado por distintas instituciones ese perfil de proyecto una vez que se califica lo que están más que tienen mayor calificación pasan a la segunda etapa de selección que la segunda etapa de selección ya es la defensa del proyecto y que nosotros recibimos a todas las mi pymes que llegan a esa instancia en el mic y con un jurado calificado evalúa cada uno de los proyectos y así son finalmente seleccionados lo que van a recibir la inversión anualmente así que hoy están abiertas las inscripciones una vez que la mi pymes seleccionada pasa por el proceso con una institución gerenciadora que nosotros llamamos que generalmente es una consultora experta en el tema empresarial que realiza los trabajos que está ahí en esta filmina ahora primero realiza un diagnóstico una línea de base de la empresa luego elabora un plan de negocio que incluye plan financiero plan de mercadeo plan de producción es un plan de negocio integral de la empresa luego nos comunica cuáles son los requerimientos de inversión en bienes de capital el ministerio de industria y comercio invierte en bienes de capital que puede ser maquinaria herramientas equipos adecuación edilicia y esa inversión para nosotros nosotros esperamos que genere un efecto multiplicador en la empresa y que redunde en un aumento de los ingresos un aumento de las ventas un aumento del empleo un aumento en la clientela para la empresa en conclusión de esa manera se genera una mayor productividad y una mayor competitividad en la empresa y como le decía también la empresa termina vinculándose al sistema financiero y pudiéndose capitalizar ya en forma independiente en la medida de sus necesidades ese es el proceso juan carlos de esta manera estamos escuchando al director general de financiamiento e inversión pedro daniel vera ramos del viceministerio de mi pymes micro pequeñas y medianas empresas ministerio de industria y comercio en minutos más continuamos hablando aquí del programa de competitividad para las mi pymes del ministerio de industria y comercio herramientas para crecer universitarios al servicio de la comunidad continuamos en herramientas para crecer te saluda el profesor juan carlos rojas chamorro en esta ocasión estamos en grata compañía con el director general de financiamiento e inversión pedro daniel vera ramos estamos hablando justamente de este programa tan interesante de competitividad para las micro pequeñas y medianas empresas de nuestro país vamos a proceder para aquellos que nos acompañan a través de las redes sociales a hablar justamente de forma más detallada ese proceso de intervención y aquí ya el director nos va a comentar los requisitos que son necesarios para postular a este interesante programa de competitividad si juan carlos ahí está ahí se ve que los requisitos son bastante sencillos bastante básicos primero recordar que un programa que va dirigido al sector industrial es decir que empresas que están en el sector comercial o en el sector servicios no son sujetos de este programa a apuntamos al sector industrial que son aquellas empresas que utilizan algún tipo de materia prima para darle valor agregado y pro y terminar ofreciendo un producto de calidad un producto transformado al al mercado entonces en pero dentro de este rubro del sector industrial tenemos un abanico de empresas de mi pymes que trabajan en nuestro país en todo el territorio nacional por ejemplo mi pymes del sector confecciones mi pymes del sector calzados toda la gama de los de mi pymes del sector alimento que es también muy amplio inclusive mi pymes del sector agroindustrial pueden postularse también mi pymes del sector muebles metal mecánico incluso construcciones son las mis pymes que pueden postularse a este programa algo algo muy interesante que dijiste en el bloque anterior pero daniel es justamente que esto no es un programa del sector público para iniciativas emprendedoras sino que justamente para potenciar aquellas pequeñas medianas empresas que ya están en marcha pero daniel así mismo con carlos desde el viceministerio mi pymes tenemos muchos programas tenemos también programas que apuntan a la iniciativa de emprendedores en edad en etapa temprana digamos pero este programa en particular va apunta a la pequeña industria aquella que ya está formalizada y que ya está posicionada en el mercado para que se entienda o para que quede claro de un programa de aceleración de empresas aquellas empresas que ya están un tiempo en el mercado que ya tienen una clientela ganada pero que necesitan algún tipo de impulso para empezar a escalar y a empezar a crecer entonces nosotros solicitamos que la empresa tengan una actividad mínima de tres años pero hemos tenido postulantes que han ganado que han sido seleccionados que tienen alrededor de 15 o 20 años en el mercado que siempre han estado todo ese tiempo estancados y que hoy gracias a este programa han podido crecer y han podido despegar era otra de las de las condiciones que se solicita es que la mi pyme no se postule en forma aislada o en forma solitaria sino que se postule con un proponente porque nosotros creer queremos que el sector privado también se involucre entonces buscamos constantemente aliados tanto en el sector público como también en el sector académico entonces es una condición de que la mi pyme se postule con un proponente que puede ser una cooperativa puede ser una universidad puede ser también una municipalidad o una gobernación o también puede ser una empresa es más grande que nosotros le llamamos una empresa ancla que pueda comprometerse por ejemplo a comprar los productos de esa mi pyme y incorporarla en su cadena de valor entonces pero que una mi pyme se presente con un proponente es una innovación también en cuanto a programas ejecutados por el sector público con pedro daniel vera ramos el director general justamente de financiamiento de inversión del viceministerio en pymes del ministerio de industria y comercio estamos hablando de este programa de competitividad tan importante para las micro pequeñas y medianas empresas no está de más recordarle a la gran audiencia de radio nacional del paraguay porque para nuestro país es tan importante apostar a las micro pequeñas y medianas empresas en términos de números pedro daniel sí y juan carlos como como te mencioné al inicio de la entrevista nosotros tenemos un trabajo realizado con la dirección general de estadística de cuesta y censos en donde le pedimos estimar la cantidad de empresas totales que hay en el país también trabajamos mucho con la secretaría de tributación sobre eso y nosotros hemos llegado a la conclusión de que en el país hay alrededor de 800 mil empresas de esas 800 mil empresas aproximadamente 270 mil están formalizadas y al resto casi 600 mil empresas están informalizados a totalmente fuera del mundo de la formalización eso quiere decir que ni siquiera tienen root o sea se manejan sin root no facturan y el hecho de no tener root y no facturar ni siquiera estamos hablando de la formalización del empleo o la formalización del producto el hecho de no tener root y no facturar lo que implica es que esa mi pyme está condenada a no crecer nunca está condenada a estancarse porque al no poder acceder a crédito con a créditos ventajosos siempre va a estar solicitando crédito obteniendo créditos caros y trabajando solamente para pagar los créditos de personas que se aprovechan de esa situación y le ofrecen créditos caros por eso nuevamente volvemos al tema de que la formalización es fundamental de esas 270 mil como estamos hablando de números de esas 270 mil aproximadamente que es que tienen root y cuando hablamos de la formalización del empleo otra vez caemos en la cuenta de que solamente 70 mil empresas tienen a sus a sus empleados inscritos en el ips y en el ministerio del trabajo es decir de las 270 mil que tienen root 200 mil otra vez tienen el empleo informal o tienen a sus empleados en forma informal y luego están todos los otros los otros procesos porque la formalización es un proceso hay muy pocas empresas que tienen la formalización del producto por ejemplo los certificados que hablamos de la inam para él el re y el rspa que son los registros del establecimiento y del producto que garantizan que es un producto que tiene todas las condiciones sanitarias para el consumo así que es importantísimo es clave para el país invertir en este sector que sea cada vez más formal para que pueda ser cada vez más competitiva y para que pueda crecer y generar mayor riqueza y mayor empleo para el país y aquí quiero juan carlos si me permití quiero hablarse de esta de esta filmín en donde habla de prioridades para el 2021 desde el ministerio de industria y comercio acá nosotros tenemos seis prioridades claras desde el punto de vista de finanzas del financiamiento y la inversión queremos fondear el fondo amipe que el fondo amipe un fondo nacional para micro y pequeña empresa que está prevista en la ley que en la ley estaba prevista que haya alrededor de 5 millones de dólares para financiar distintos tipos de programas de apoyo para de apoyo para el sector nosotros con con este con este fondo que no hemos financiado por ejemplo programas dirigidos específicamente a ciertos sectores o programas dirigidos a emprendedores y distintos tipos de programas que van a ser financiados con este fondo después el tema de las compras públicas también es clave para nosotros el estado es un gran comprador y una mi pyme no puede estar fuera de ese de ese proceso o de esa oportunidad muchas mi pyme van a ir creciendo si es que se vuelven proveedoras de algún tipo de entidad del estado por eso es que nosotros hoy estamos trabajando muy de cerca con la dirección nacional de contrataciones públicas y con todo con todos los organismos del estado para poder facilitar que los distintos llamados sean accesibles para las mi pymes así mismo hay quiero quiero hacer un hincapié porque también desde el ministerio de industria y comercio ya se tiene una trayectoria en años con el desarrollo de por ejemplo la cédula mi pymes y desde el punto de vista de la dirección nacional de contrataciones pública hay legislación que promueve la participación de las micro pequeñas y medianas empresas al mismo tiempo de en que dentro de esa normativa ayuda desde el punto de vista de si uno cuenta con esa certificación a hacerlas más competitivas frente a otras empresas que tienen un tamaño y un volumen y una espalda por ejemplo financiera para aguantar la gestión de las compras del estado muy importante esto que está mencionando el director general pero daniel vera ramos justamente y minutos antes habladas también acerca de que las empresas ya que tienen una andadura justamente no que con la formalización se eviten caer justamente en manos de aquellos financiadores llámese con las palabras correspondientes usureros que no hacen otra cosa que ahogar a estas inicias a estos emprendimientos y justamente con la formalización desde las instituciones públicas lo que buscamos es que se genere mayor riqueza mayor bienestar y se puedan aprovechar todas las herramientas en sus diferentes medidas que pone a disposición del emprendedor del empresario el sector público de nuestro país director claro y siendo más claro aún y utilizando palabras bien simples juan carlos aquí hay que entender que una empresa sin capital no va a crecer nunca el capital es un factor un factor clave para para la empresa así como los recursos humanos y la materia prima o los recursos naturales ahora una empresa el capital es fundamental para el crecimiento de cualquier empresa pero una empresa no va a obtener capital nunca del sistema financiero si no se formaliza entonces esas 600 mil empresas de las que hablábamos que están en el sector informal hoy si si están vivas es porque están obteniendo algún tipo de capital y si están obteniendo algún tipo de capital si o si lo están obteniendo de los usureros usando esa palabra bien sencilla y directa porque una empresa informal hoy no puede acceder al sistema financiero tradicional en donde las tasas de intereses son son bajas son las tasas normales del mercado hoy una empresa formal puede obtener un crédito al 12 por ciento anual en algunos casos en algunos casos a menos a menor tasa era del 7 al 8 por ciento recordar que fisalco de la df de la tasa integral 5,5 por ciento la tasa más baja que ahora hemos podido tener en paraguay sin embargo una empresa esas son las empresas formales sin embargo una empresa informal no puede acceder a este tipo de préstamos de créditos y accede a créditos caros que llegan hasta al 35 40 por ciento incluso 50 por y en otros casos ya son tan extremos que son que los intereses son diarios o por hora inclusive entonces es fundamental que una empresa esté incluida financieramente por eso el tema de inclusión financiera también es una prioridad para el estado que una empresa tenga su cuenta corriente tenga su caja de ahorro en donde pueda ahorrar también sea cliente de un banco pueda dar toda la información que el sistema financiero requiere para generar confianza del sistema financiero y pueda obtener una línea de crédito cuando cuando así lo requiera la empresa pero el tema de inclusión financiera también tiene que venir acompañada de una educación financiera que también es un problema de nuestra en nuestra sociedad las mi pymes tienen costumbres muy negativas en cuanto a educación financiera por ejemplo un tema básico importante y clave en una empresa es utilizar el crédito que obtiene a favor de la empresa y no mal utilizarlo en otros temas que no tienen que ver con la empresa por ejemplo o la disciplina de pagar las deudas deudas de pagar las cuotas para no entrar en una en un antecedente financiero negativo entonces nosotros también desde el viceministerio de mi pymes tenemos muchos cursos sobre educación financiera en donde damos tips a las empresas para que puedan cuidar sus finanzas y no caer en el antecedentes financieros negativos así que ese es un tema completo para otro programa a juan carlos te cuento que la semana anterior justamente estuvimos semanas anteriores estuvimos trabajando con el consejo nacional de inclusión financiera con la persona del doctor francisco ruiz y días justamente celebrando también en nuestro país esa semana nacional de educación financiera y viene como anillo al dedo esta acotación que haces de la necesidad de que nuestros empresarios manejen con acierto los conocimientos elementales para un manejo ordenado de su dinero personal separado del dinero de la empresa de las finanzas de una empresa continuamos entonces pero daniel si volviendo al mismo tema lo que nosotros tuvimos el año pasado a la oportunidad de tener un equipo de asesores financieros que le estuvimos acompañando a varios gremios para obtener créditos en el bnf en el crédito agrícola habilitación en distintas instituciones financieras alidad al ministerio de industria y comercio y nos dimos cuenta de muchos de muchas particularidades digamos de nuestras empresas por ejemplo llegaban empresas que nos decían yo tengo quiero obtener un crédito de 100 millones de guaraníes y me tengo los ingresos suficientes para pagar ese crédito pero al momento de mirar su impuesto al valor agregado su declaración jurada mensual no estaba reflejado de esos movimientos que el empresario mencionaba y en entonces como defensa el empresario decía bueno yo tengo ese movimiento pero no facturé todo y no está reflejado en el en el impuesto en la declaración jurada entonces esa es una costumbre también que hay que desterrar de a poco eso de no facturar al no facturar el que pierde es el empresario es la empresa que no facturó no no gana al contrario pierde porque una venta que se hizo pero que no hay registro de la misma y que no puede después ser un antecedente positivo para la empresa entonces la primera recomendación es que se facture todo todo lo que se vende que no haya ninguna sola venta que no esté reflejada en la facturación y otro y así van surgiendo tips que nosotros solemos o aprendizajes que solemos transmitir a las mi pymes en clases de educación financiera por ejemplo el hecho el hecho también de no utilizar como decía también ya los fondos que fueron que en algunos casos la mi pymes obtienen el crédito y el crédito fue para capital operativo y que no y que estaba bien analizado que al comprar el capital operativo iba a generar mayores ingresos a la empresa pero al final el empresa el empresario toma una mala decisión no usa para capitalizar su empresa y usa para pagar deudas o para gastarlo en consumo son otros de los errores típicos que cometen las mi pymes y eso genera que después caiga en el famoso informe para que cuando cae en informe por no pagar por morosidad por no pagar deudas ahí va excluyendo se da poco del sistema financiero y cae en un en una general viciosa es salto está en un círculo vicioso que ya después ya es complicado salirse ver lo que nosotros hicimos del ministerio de industria de comercio fue tratar de generar un producto financiero que apunte a esas empresas que todavía no cayeron muy hondo en el pozo pero que están a punto de caer y lo y lo llamamos crédito de inclusión financiera hoy tenemos disponible con poner con la valiosa colaboración del gobierno de taiwán y con él con un aliado que es la fundación paraguaya que es una fundación experta en microfinanzas hoy tenemos un producto financiero disponible de inclusión financiera crédito de inclusión financiera que va dirigido a este tipo de empresas así que esta y otras oportunidades van a poder encontrar todas las mi pymes estando atentos a las informaciones que hay en el ministerio de industria de comercio y este aporte de pedro daniel vera ramos director general de financiamiento inversión del viceministerio de mi pymes el ministerio de industria y comercio es fundamental para todas aquellas personas que se encuentran desarrollando esa empresa esa pequeña industria ese negocio justamente que ayude a la formalización a procurar la mayor capacitación y acceder a este tipo de iniciativas que tiene el sector público justamente para acelerar estos negocios dentro de nuestro país ojalá que en próximas intervenciones con los amigos del ministerio de industria y comercio tengamos muchos más de estos de estas seiscientas mil empresas ya incorporadas al sistema formal pedro daniel vera ramos director general de financiamiento inversión cuál es tu mensaje para la gran audiencia de radio nacional del paraguay mira juan carlos primeramente decirle a las mi pymes que tengan fe que tenga esperanza que estén que estén atentos a todas las oportunidades que hay ahora llegó el momento en que como sociedad estamos consensuando la importancia que tienen las mil pymes para el país para la economía del país por tanto cada vez van a haber más facilidades y más oportunidades para las mil pymes así que depende ya del emprendedor que tiene que estar al frente de cada una de las mil pymes y que esté atento que busque oportunidades que busque alianzas y que apunte en todas ellas a la aceleración y al crecimiento de su empresa desde el viceministerio de mi pymes estamos a disposición siempre tenemos programas de capacitación programas para el emprendedor programas para apoyar los aspectos financieros todo lo que hoy hablamos estamos a disposición para todo lo que necesiten las mil pymes y todos los aliados y los gremios que trabajan con ellos en minutos más continuamos aquí en herramientas para crecer universitarios al servicio de la comunidad leo 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 leo